Rara actividad importante en la ciudad que impulse el ayuntamiento que no vaya acompañada del apoyo incuestionable y la colaboración de la Diputación Provincial. Gracias también porque os puedo garantizar que si hay un colectivo dentro de los trabajadores municipales especialmente implicado en la promoción de la lectura, de la cultura en general, del que se puedan desarrollar actividades culturales a través de la red que tenemos de bibliotecas municipales es precisamente ese colectivo, el de los bibliotecarios y son miles los usuarios granadinos que tienen un contacto directo con la cultura gracias al trabajo que se desarrolla en la biblioteca. De forma que cuando sois tan generosos con ese colectivo del ayuntamiento yo soy especialmente sensible y os quiero dar la gracia de todo corazón. Y os la doy de todo corazón porque además desde siempre se ha considerado en esta ciudad y yo así lo entiendo que el servicio de publicaciones de la Diputación Provincial de Granada es una joya, es un estandarte y es una labor de la Diputación Provincial que siempre se ha llevado con sumo cuidado y poniendo de manifiesto lo que hay encima de esta mesa, un trabajo en lo estético y en lo ético realmente encomiable.